Hola, hola, queridos amigos de Colombia. Bienvenidos una vez más al mejor programa de la televisión. Hoy tenemos con nosotros a los ganadores del concurso de una tarde con él y vamos a conocerlos. Ah, eres tú. Hola, Dani, bienvenido a nuestro programa. Eres el ganador. Sí, 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 sí. Jerónimo, Daniel, ¿dónde está? ¿De qué se ríe? Voy a dar algo. No, no, no. Vénganme. No, mi amor, no, cuidado. A ver, muchachos, llevamos 15 veces, 15 repeticiones, no le ponen ganas, no le ponen perrenque. Mire, lo que pasa, Miss, es que no es tan fácil tratar de hacer como si no lo hubiéramos visto a usted. No los juzgues, no tienen tanta experiencia. Tal vez, sí, es la verdad. Si me hubieran pasado el texto así, tal vez, no sé, una semana, semana y media, pues, hubiéramos... O por lo menos un traguito como para ir calentando motores. Por favor, concentrado, ¿listo? El día tampoco es que tenga tanta experiencia. Yo estudié con Jorge Avendana. ¿Con quién? Con Jorge Avendana. Ay, por Dios, vamos de nuevo, permiso. Toma 16, va. No, 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 no. Calla. Eli es modelo, presentadora, actriz, estuvo en el desafío 2006-2007, piloto de helicóptero, ojo, buzo profesional también. Dios mío, la traga sable, es la chica bong. Ojo, es alérgica a las bebidas alcohólicas, es alérgica a la comida de mar. Hermosa, ¿y cómo haces para tener ese cuerpo así espectacular? Ejercicio, mi amor, papacito. Y por no comer, me imagino. Papacito. Ay, que está viejo. Yo lo que sí creo es que la niña se pega las pandas con el novio y eso la tiene así escultural. Jerónimo, por favor, no la trate así, que ella es una dama, es una profesional. ¿Cómo la ven a ella? Impecable. Así necesitamos que esté impecable. Bien puestecita. Ok, ok, nos quedó súper, súper, súper claro, pero me gustaría para que todo quede como debe quedar, que nos des un refresh. Bueno, por quinta vez. Él es modelo, presentadora, actriz, estuvo en el desafío 2000 de helicóptero, buzo profesional. Disculpenme dos segundos, es que puede volver a empezar, que no alcancé a cacharla. Sí. Bueno, él es modelo, presentadora, actriz, piloto. Bueno, amigos, entonces yo les digo, pero deja el sueño, ole, que te voy a enseñar algo que te va a servir para la vida. Si van, por ejemplo, a un casting de una revista así súper famosa, que los llamen, les voy a dar unos tips. Tú de repente estás bien porque con esas orejotas así, en las fotos siempre las orejas tapadas, descubiertas, se ven horribles. No te rías de a mucho que también va contigo los cacheticos estos, hay que tapárselos. De pronto un poquito, un poquito más de marcación aquí y esa barriga, pues tratar como de meterla un poquito. Y tú, pues bueno, si te llegas a llamar a ti algún día, de repente con ese pelito como tan tostado, como que o te ponen extensiones o que te echen un poquito de aceite o algo así. Entonces trata de disimular los defectos, la deas un poquito, el defecto del pelo si no hay como, entonces porfa las extensiones o el aceite, ¿ok? Y ya, ¿aprendiste o no ven? Vamos a ver qué aprendiste. Estamos, cógeme ahí. Eso, eso, muy bien, saca nalga de frente, la boca nunca va cerrada, siempre boca así, un poquito, eso, más perra, eso, súper, sopla la vela. ¡Ay! Muy bien. ¡Qué huracán! ¡Guarde el flotador! La barriga, la barriga, eso, sume barriga. Usted te está viendo un pezón, tápatelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Qué agradezco! ¡Santo Dios! ¡Venga usted, entonces! Venga, muestre cómo es que se hace, maestra. ¿Se aprendiste? Sí, claro, súper atento. Llegas a la marca, tienes acá, sacas cola, sonríe. No, 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 por eso dientes tan grandes no sonrías, preferible un poquito la boca cerrada, un poquito de vela, así un poquito, cara de perra, la mirada, lo tiene que decir, ¡ah! Yo le digo lo que le hacen a él. ¡Santo, quité, diá, maiconas! ¿Qué están haciendo? ¿Tú o la saco yo? Bueno, sesión de fotos. ¡Qué tristeza esto! Ya, esto no es más. Para mi book. Hermano, yo voy. Súper, ella sí sabe cómo es. ¿Cierto? Súper. ¿Qué? Perfecto. Sabe tanto que sabe... Tampoco soy tan cachetón, ¿ah? ¿O no, Denton? A mí me dijo que teníamos dientes muy grandes entrecaras a saludar a la gente y no puedo. A ver, muéstrame que yo voy a empezar a usar esto para las orejas, no más trauma. Maldita atrevida, ¿cómo me va a decir eso? Muchachas, tengo el teléfono de Eli sin clave. Guau. ¡¿Qué hace?! ¡Sí, este! ¡No, me estaba chidoseando! Mira la B. Deliciosa. Perra. Cachetón, toma, borrar. ¿Qué hace? ¡No! ¡Ay! Eliminar cuenta de millon doscientos myseguin. ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Ups! ¡No, perdón! ¡Ay, miren! El Face se abrió. No me da pesar. ¿Qué tal si en el perfil ponemos, no sé, soy Eli Loaizan, mi teléfono es 3, 7, tranquilo pirañini, hashtag ninfómana, hashtag take me all. Ya, o sea, se pasó, se pasó, a mí me cae bien, aparte me dijo que yo tenía futuro como modelo, es que yo no sé qué, pero yo no tenía tiempo con ustedes maricones, cuando yo tengo todo para ver. Maricones, ¿en dónde? En el África, hay que meterle bien estarina a eso, a ver si ha ganado. ¡Ay, no, papapito! Mi hoyos inmundo. Tierra leona, ahí va. Gordis, ellas que son tan regias, te tienen una cantidad de delicias, se esmeraron, mírame esto, por favor, hay comida del Caribe, del Pacífico, y puedes rematar con un aguardiente, sin azúcar, claramente. ¡Ay, lindos, gracias! Estoy mamada, de que me digan la reinita, no puede comer, no puede tomar, no puede, gracias, no puede nada. Dame, por favor, todo tuyo. Siéntete libre. Respire porque se ahoga. Come más que un remordimiento, ¿no? Ay, gracias. Salud. 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 Fondo blanco. Eso, todo, todo, todo. Baila, 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 baila. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Te enseñé un pasito para allá, para atrás, para adelante, para allá, para allá. No, solí, solita yo, sola. A ver. Ay, gracias. ¿Qué pasó, Ticha? Cámbienle. ¡Ay! La mató, Dumbo. No, déjame poner quejas, Kiko, aquí. Si alguien hizo algo, fue dientes de... sable. Vaya, dele primero auxilio. Él me conoce. No, no. Donde se llegue a morir, ni saben lo vais aquí, ahora sí me va a dar dor. Daniela. Calma. Y usted venga, venga para acá. Yo sé que se cae el cadáver. Tengo una idea. Natalia. ¿Qué brazo le quito primero? A mí me da como miedo que me salga. ¿A usted quién le dijo que trajera a esa vieja? Yo no la traje, señora. Entonces, ¿quién la traje? ¿Usted la traje? Yo no la traje. Yo tampoco. Entonces, ¿quién? ¿El marcador? ¿Pasa el marcador? ¿Pero para cuándo, por Dios? Tome, marquenle los puntos. ¿En dónde? Pues en el corazón. ¿Dónde queda el corazón? Ay, Dios mío, pues. Dele. Dele usted. No, dele usted. ¿En cuál de todos los puntos? Mire, cierre los ojos y dele. ¿Seguro? Seguro. Es que yo no soy bueno para clavar nada. Por amor a Dios, a la cuenta de tres. Bueno, va. A la una. A las dos. A las tres. A las tres. ¿Un jueguito o qué? Hola. Lo que pasa. Cualquier fuerza. Vamos a escuchar. Estudios. O, dele usted. Te lo據. D готовie. Gracias por ver el video.